Terminando esta obra maestra, señores Parece que estamos descendiendo a Dark Souls, tío No, madre mía, no me seas cago No me seas cago Los panas Los panas Sidon, no me falles Tu hermana tiene mucha esperanza en ti Mejor elegido Se viene, señores Se viene Vale Robot Esa sí es patentable, un apoyo es patentable Hala, acabamos con el ejército Ahora mi pregunta es Está a tu espalda No Se van a quedar luchando ellos, ¿verdad? Ahí voy a entrar yo Ese trator Ha vuelto a enviar a sus espirros Está tratando de acorralarnos El castillo los vuelve a poner en nuestro camino No te preocupes por ellos Link, Link Tú debes seguir hacia adelante Veréis de qué somos capaces los años Tranquilo Ya nos perdimos una vez Será pan comido Ya verás Adelante Linda El trato depende de ti Vamos allá Se está dando tremendo baño Qué patético La oscuridad debería asolar al mundo Pero esa insoportable luz lo invade todo El mundo está repleto de cobardes patifistas que campan a sus anchas En épocas pasadas sí que había verdadero sufrimiento No va a regenerar su cuerpo O no O sí Sí Esa es Esto era lo que quería Ya es hora De que convierta el mundo en lo que debería ser Haré que se doblegue ante mí Lo dominaré Es lo que todo rey haría Ganondorf El rey demonio Me puto flipa, eh El personaje La personalidad Todo, tío Me puto flipa Ganondorf Es el mejor Ganondorf Vas a ser testigo El regreso del legítimo No, lo que dice en el tráiler Y del nacimiento de un nuevo mundo En serio, tío Vamos allá ¿Qué? Fuck O sea que me daba tiempo esquivar Vale Primera forma Fuera Y ahora se va a poner modo berserk, ¿verdad? Ahí va Ojo Ojete Ojete, super saiyajin Bro, 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 bro Ha llegado Bro, 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 bro ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Contigo de qué? ¿De qué hablas? Ah, vale Voy a esperar a que aparezcan todos Toma, gilipollas Por favor, dime que tengo minerales No voy a tener, ¿verdad? Tengo ojos ¡Déjame! Es que le quito Eso sí, le quito una burrada Le quito una puta barbaridad Tío ¡Riju! Te necesito No quita casi nada Vamos, vamos, vamos Venga Vamos a tener una batalla de resistencia Entonces A que se recupera Como me gusta el puto boss Tío Finalmente un digno rival Rápido Atrás ¿Te imaginas que me insta que le he dado? Toma en la polla Le di Ya está, ¿no? O va a tener una tercera forma Capaz es La va a tener Es que me lo debe venir Que va a tener una tercera forma Y la vida va a ser Aún más larga Se traga la gema Se traga la gema ¿A qué se? No necesito este cuerpo Para nada Te arrastraré conmigo Al infierno Subiré al mundo En una oscuridad eterna Bro Me va a ganar por culo Vegetta Por el Ganon Se convirtió en Ganon En el de Breath of the Wild En Dragón Ya, supuestamente se convierte en Dragón Pero tío No me digáis que no parecía Ganon En el de Breath of the Wild Me acaba de volar la cabeza Tío Fua, como me gusta Ganon Dorfé en este juego Es impresionante La personalidad que le han dado Tío Fua, es un Es uno de De los mejores personajes Que hemos tenido en la franquicia Como sea Zelda Y Link Contra él El dragón negro Y Link Y Link Me niego a que hacen la cabeza así Es hermoso tío Solo míralo Krist Feina tío ¿Qué momento? ¿Qué? Todo Como me pongan a... ¿Cómo puedo controlar la celda? ¿A qué clava la espada? O algo del estilo Bueno, 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 vale Vamos Zelda Vale, supongo que tendrá cristales en la espalda Que hay que romperle ¿Os acordáis de esta mecánica? Que estaba patentada Que hablamos de ella De esto Vale Zelda, no sé dónde estás Pero ahora mismo te necesito Dios Pedazo de batalla final Hermano Qué locura Qué locura de batalla final Qué locura Qué locura Tío Qué locura Hermano Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura de batalla final O sea, todo Entre la batalla con el Ganondorf anterior Este O sea Dios Qué barbaridad Qué barbaridad Tío No No Ayuda Oh Ahí Ahora Buah Tío Qué barbaridad Qué barbaridad de final Te lo juro Qué puta barbaridad En plan Jamás pensé Que cabalgaría Lomos De Zelda Convertida en dragón Tío Para enfrentarme a Ganondorf Qué barbaridad O sea Buah Y además Es que La personalidad de Ganondorf Tío Que le han puesto Es espectacular Tío Es una locura Es el Puto mejor Villano Que hemos tenido En la franquicia Tío No tiene ningún sentido Para arriba Zelda Te necesito Qué hijos de puta Tío Ya ha salido Incluso el vídeo De hoy Vamos Eres mío Nos faltan Dos Creo Zelda Ayúdame La cabeza Os fijáis Os fijáis Disfruten Disfruten Se acabó El puto Mejor villano De Zelda Gente Ganondorf Tienes todos mis respetos Te lo juro Tienes todos mis respetos ¡Gracias! 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 Este Ganondorf no lo voy a olvidar, eh Os lo juro No lo voy a olvidar Es un... Era literalmente un samurai, tío Literalmente Ya no solo en estética, sino en Mentalidad ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Hostia! ¿Quién invitó a Penheimer? ¡La puta madre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! 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 La mano... se va Que tiene sentido Va a estar Zelda, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Me estoy emocionando, tío Estoy empezando ya a llorar, os lo juro Sonia ¡Gracias! 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 Quería que esto pasara, quería que esto pasara, quería que esto pasara Va a pasar, ¿verdad? Quería que esto pasara, desde el momento que supe que a celda era el dragón dije Tiene que ocurrir esto, tiene que pasar O sea, no me puedes matar a puta celda, tío Ya no está a la mano Por el poder dado, seguramente ¿Por qué sin camiseta todo esto? Se supone, creo, que he desbloqueado el final oculto Creo Y te dejan tomar a ti el control, tío Fuah Eres tú quien rescata a celda Mierda La música, tío La música Fuah Os habéis dado cuenta que la alcanzó al final Al principio no lo consigue Y ahora finalmente sí No lo consiguió La primera vez al inicio del juego Y ahora Hijo de puta Onuma Hijo de puta ¡Viva! ¡Viva! Porque estos son los videojuegos, gente Fai sigue viva Fai sigue viva, eh Entonces, el rey demonio Lo hemos vencido, ¿verdad? No es un sueño ¡Oh, Lin, qué alegría! Pero no entiendo cómo es Espera Lo recuerdo Sí Estuve dormida durante mucho tiempo Hasta que conseguí despertar Al notar una sensación cálida Que me envolvía en su abrazo Y el castillo se queda flotando Gracias ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano Y conocí a mucha gente Tengo tanto que contarte Ni te lo imaginas He regresado Al fin Ah, vale Sí, sí, hay escena Estaba flipando Estoy diciendo ¿Cómo? No hay escena post Minero Es increíble que haya una masa de tierra Tan grande flotando en el cielo No deja de sorprenderme Se va el pasado O se va, Minero Hemos llegado Me alegra que estéis todos aquí Quería que pudieseis admirar Irule desde las alturas Oh, jamás había estado en un lugar tan alto ¿Verdad? Las vistas son increíbles Y durante todo este tiempo Estabas aquí arriba Así es Aunque en realidad no recuerdo nada Es extraño Nunca pensé que regresaría a este lugar Tengo una teoría sobre lo ocurrido El poder de la luz de Rauro Y el poder temporal de Soria Quizás se canalizasen a través de Lin Y gracias a él se produjo este milagro Claro Es hora De decir adiós Minero Hace una eternidad Dejamos en manos de las generaciones futuras una enorme carga Pero al fin habéis logrado libraros de ella Gracias a vosotros Puedo reunirme con Rauro y los demás Juntos Hoy aquí Juramos 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 apoyar a la princesa Juramos apoyar a la princesa Y salvaguardar la paz de Irule ¡Milero! 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 Yo les transmitiré Cuánto los aprecias ¡Milero! 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 El sueño que compartían el rey Rauru, la reina Sonia, Mineru y los antiguos sabios No era disfrutar de una tranquilidad efímera Anhelaban un hirule donde siempre reinase la paz Quiero que su sueño se haga realidad Que dure eternamente Sé que podremos lograrlo Unidos La música, tío Pues ya sabemos que va a pasar en Breath of the Wild 3 Lo acaba de decir Zelda Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Oye, bro, ya que estás, no, pues me dejas ahí tu like, tu comentario Y suscríbete, güey, suscríbete ya, que tienes que ser Nintendo No sabes, tar de No me Tranqujanos a tu $1 World 2 Just